Norma Yudica con toda la información de Capitán Bermúdez. ¿Cómo estás, Norma? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Tenemos bastante fluida información. Bueno, vamos a hacer un popurrí para todas las áreas. Tenemos salud, deporte, tenemos todo. Sí, vamos a pasar por todo. Bueno, arrancamos con campaña de vacunas gratuitas. Vamos con las campañas. El señor director verá qué es lo que tenemos en pantalla. Sí, hay mucho. Hay mucho también este fin de semana, que es fin de semana largo. Algo, exacto. También hay para, están los juegos, que recién me enteré hace un ratito. Vuelven los juegos, mi turno a la ciudad. Así que, bueno, vamos a pasar todo lo que... Ahí estamos. Ahí están. Algo nos van a pasar y vamos a conversar. Vamos con las campañas, como vos dijiste. Perfecto. Bueno, sabemos y ya lo hemos repetido, pero es muy importante que cada uno vacune a sus chiquitos, que tienen entre uno a cuatro años. La campaña, repetimos que es vacunación gratuita. Una dosis de IPV y triple viral. A ver, decimos qué es IPV para aclarar. Es la antipoliomelítica, la de antiguamente, ¿no es cierto? O sea, toda vacuna trae efectos. Y esta también fue historia. Entonces, una dosis de IPV y la triple viral. La antipoliomelítica. Recuerden que pueden ir al centro de salud más cercano. No se requiere orden médica. Vacunación gratuita para los chiquitos de entre uno a cuatro años. Bueno, para tener en cuenta y para aquellas mamis que se pueden acercar, sabemos que es gratuita y lo que vos decías antes, no requieren esta orden médica, por sobre todo para tener el calendario de vacunación al día, que, bueno, sabemos la importancia que tiene. Exacto, exacto. Así que, bueno, hay que vacunarse. Bueno, Capitán Bermúdez recibió la visita de un integrante del Parlamento italiano, un diputado que está a punto de asumir el próximo 9 de octubre, que estamos hablando de Franco Tirelli. Exacto. Ahí el intendente de la ciudad de Capitán Bermúdez lo recibió al diputado y sabemos, ahí estamos viendo en pantalla las fotos, recibió en el despacho, en conjunto con el secretario nuevo también que es de gobierno, Edgardo Migliossi, al diputado nacional Franco Tirelli de Italia, que va a asumir, como vos dijiste, para el 13 de octubre, que va a representar, no es cierto, a todos la gente que reside en América Latina. Así que, bueno, fue una visita donde estuvo allí presente en la ciudad de Capitán Bermúdez, el intendente, decimos, con el secretario de gobierno que lo recibió al diputado nacional Franco Tirelli, como decían Tirelli. No, Tirelli, no se confundan. Tirelli, Tirelli, Tirelli. Ahí está, Tirelli. Ahí los vemos en pantalla. Bueno, continuamos con toda la info y seguimos ahora con los más chiquititos que tienen que ver con el jardín, Manitos Traviesas. Sí, teníamos una deuda con ellos, porque ya la primavera, estamos comenzando los primeros días de octubre, pero decían, queremos ver las fotos que habían sacado con las seños de Manitos Traviesas, el jardín municipal de la ciudad de Capitán Bermúdez. Así que ahí lo estamos viendo en pantalla, donde festejaron la primavera y ahí estamos compartiendo imágenes del encuentro donde se realizó en el predio del ferrocarril. Qué tan lindo quedó y qué tanto lo estamos utilizando, ¿no es cierto? La verdad que está bueno. Ahí vemos las fotitos y bueno, y era lo que habíamos prometido que querían verse. Para los más chiquititos. Sí, querían verse. Bueno, pasamos de los más chiquititos a una necesidad que tienen los adultos y que tiene que ver con los planos de mensura. Sabemos la importancia que es para una vivienda. Exacto, porque si no tenés estos planos donde tenés la medición, el número de catastro, lamentablemente no vas a poder, en este caso, si querés, no podés escriturar. Por eso es tan importante que decimos que el intendente, ahí estamos viendo en pantalla, Daniel Sinali hizo entrega de estos planos de mensura a familias, a vecinos de nuestra ciudad de Capitán Bermúdez. Y asimismo les decimos a la gente que nos está viendo en este momento que los que estén interesados, ¿dónde se tienen que acercar? Se tienen que acercar al área catastro, precisamente, donde está en Presidente Perón 186, para ver si pueden también ustedes realizar este trámite, como bien dijo Sol, que es tan importante, porque la verdad es importante, ¿no es cierto? Que tenés que tener escriturado, tenés que tener los papeles en regla para tu casa por si tenés que venderlo o lo necesitas bien. Hay que estar en los planos de mensura que te brindan la documentación, vas a tener el plano, el inmueble, dónde está situado. Bueno, es necesario tenerlos en regla. Seguimos con toda la info de Capitán Bermúdez con algo que habíamos dicho. Desde esta mañana a ahora, está por terminar esta expo carrera en la ciudad. Bueno, la verdad que unas ofertas de un abanico de colores de todos los gustos, realmente muy interesante, ahí vamos a estar viendo en pantalla, se comenzó en la vecinal Juan Ortiz, hoy a las 10, que creo que a ver qué hora es, a las 10 de la mañana. 15 y 20, ya está terminando. Bueno, faltan 20 minutos para que finalice esta expo carrera. Realmente, donde bien decís, ahí podés encontrar todos los alumnos muy interesados en ver estudios terciarios que podés seguir de 3 años, 4 años, 5 años. Ahí se van a interiorizar. Cuando algunos decían, uy, esta tiene muchos años. Bueno, ahí podés ver, ahí va un abanico de lo que vos quieras con diferentes facultades que se acercaron hoy, la Universidad Tecnológica, la UCA, la Universidad de Uruguay, la Universidad de Rosario, un liceo gastronómico, otro había de indumentaria textil, ahí estamos viendo en pantalla, con clases también para profesorado de yoga. Bueno, realmente había muchas ofertas donde quiero que quedaron muy satisfechos todos los alumnos que están finalizando y mucha gente que se acercaba, como bien dijiste hoy, gente que ya ha finalizado su carrera, que está bueno, que pueden seguir estudiando. O sea, nunca, no hay una edad determinada para decir, ya no podés estudiar más. Así que, bienvenido. Bueno, Julio Bonanome, uno de los organizadores, decía esto, ¿no? La hora también de acercarse para pedir y querer sacar un oficio. Y lo que el concejal Luis Sánchez también decía, la demanda de los cursos cortos. Exacto. Que le hacían cualquier cantidad de consultas con respecto a eso. Bueno, un buen parámetro para aquellos que se acercaban y transitaban esta expo carrera. Exacto. Y ahí decimos, bueno, sí estaba Luis Sánchez, estuve hablando con él, con proyectos para el año que viene, no los vamos a comentar. Armando algunos proyectos, estaba Fabián Albornoz. Tenemos fotos también para compartir. Llegó el intendente cerca de la mañana, de las 11 de la mañana, del mediodía, donde también se interiorizó y saludó y agradeció, ¿no es cierto?, a toda esta gente que estaba trabajando. Ahí estamos viendo en pantalla que habían organizado, que lleva tiempo todo esto. Pero siempre es un éxito. El año pasado se hizo en la escuela técnica, este año en la vecinal, realmente bien, por las dudas, si llovía, viste que hoy había pronóstico de lluvia. De lluvia, tal cual. Realmente el salón es inmenso de la vecinal Juan Ortiz, así que valió la pena, estaba muy bien acomodado y la gente lo estaba disfrutando. Así que bueno, les decimos, si quieren, el que está cerquita de la vecinal Juan Ortiz tiene tiempo unos minutos. Hasta las 3 y media, quizás se alargue 10 minutitos, 5 minutitos más, pero estuvieron desde las 10 de la mañana, donde se llevaron también bolsas, ¿no es cierto?, de regalo. Y bueno, tenía folletería de todos los colores para que vos después en tu casa cada uno mire tranquilo qué carrera, qué decisión puede tomar para el año que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, hablamos de curso y hablamos uno en particular que tiene que ver con la oficina de producción. ¿Qué curso ofrece? Exacto. Bueno, desde la oficina de producción ofrece el curso y herramientas para emprendedores gastronómicos. En este caso les decimos que es muy interesante que tienen que llamar al 4780263, ofrece cursos de herramientas para emprendedores gastronómicos. Lo que pueden hacer es entrar también a la página de Facebook y ahí van a ver el link, van a poder entrar al link y los van a poder guiar en Municipalidad Capitán Bermúdez. Pueden entrar, dije, a la página de Facebook de la Municipalidad de Capitán Bermúdez. Exacto, de Capitán Bermúdez. Y ahí pueden, comparten el link y van a interiorizarse. Si no, tienen el teléfono, como ya repetí, 4780263. Recuerden que es en el horario de lunes a viernes a la mañana. Ahí pueden hacer todas las consultas en la oficina de producción. Por otro lado, sabemos que el SIC siempre están haciendo diferentes talleres, pero en este caso el taller textil. Contanos un poco en qué consiste, cómo se pueden acercar. Exacto, qué mejor que escucharlo a Darío García, donde realmente estamos todos muy contentos de este taller textil que salió desde el SIC, que salió desde el municipio de la ciudad de Capitán Bermúdez, donde se va a armar una marca, se está trabajando ahora con ropa para bebés, se sigue trabajando con ropa para adultos. Realmente es maravilloso, hay mucha gente que está trabajando en esto, pero qué mejor que escuchar, decíamos, tenemos un videíto cortito para escuchar a Darío García, para que nos informe sobre este taller textil. El taller es un taller textil industrial, el taller es municipal y da espacio para que las costureras vengan a trabajar al SIC. Las costureras están en trámite de una cooperativa para blanquear su situación laboral, de cualquier manera ya están trabajando para un sector privado y están confeccionando ropa propia, con la cual ya estamos poniéndonos en contacto para generar una marca para esa ropa. Así que el trabajo que están realizando es, para un sector privado, ropa de trabajo y confeccionando ropa propia. Y a la espera de blanquear la situación de la cooperativa de trabajo textil para poderle facturar al municipio y empezar a encargarse de realizar la ropa de trabajo para el municipio de Bermúdez. Esto arrancó con un proyecto que bajó desde Nación para los centros integradores comunitarios, en la cual lo primero que pensamos en hacer una ampliación y nos permitió esa ampliación si era un proyecto productivo, entonces la idea es generar un proyecto productivo donde los integrantes puedan tener una salida laboral. Por eso se montó, el taller es municipal, las maquinarias son municipales, el espacio es municipal con la cual vamos a ir renovando a los integrantes de las cooperativas, podemos hacer capacitaciones, que es lo que está pensado para el próximo año, y se ha conformado esta cooperativa de trabajo para que las chicas tengan una salida laboral. Estas chicas ya vienen trabajando en un taller propio en su casa, estaban en el negro y demás, la idea es blanquear ese trabajo que venían realizando, y ellos pueden trabajar en su casa cuando quieran trabajarlo, y en el horario que aquí está abierto están aprovechando y están utilizando nuestras maquinarias para hacer su producción. Así que han obtenido una salida laboral, que le estamos terminando de blanquear, y van a generar una marca de trabajo para su ropa que están confesionando, que en este momento es ropa de bebé. Bueno, hoy compartíamos a Darío García, que siempre están trayendo todo este tipo de talleres al SIC. Sí, sí, pero realmente esto es maravilloso, el taller textil que se ha armado en el SIC. Norma, llegan a Capitán Mermuez las tan ansiadas campañas antirrábicas, sabemos que comenzó en otras localidades, y que como siempre va a ir día por día, depende calendario de los barrios. Exacto, bueno, tenemos dos fechas que hoy ya lo hemos compartido en Mascotas y Algo Más. Una de ellas, esta vacunación gratuita, como bien dijiste, es para el 12 de octubre en la Plaza San Roque, 12 de octubre para agendarlo en la Plaza San Roque, en Villa Cassini, y la otra es el 14 de octubre en Barrio Posta, 13 de marzo y Villaguay. Esas son las dos fechas que nos mandaron hasta el día de hoy, y el horario es de 14 a 16 horas. Más o menos. Esas horitas de 14 a 16, decimos 12 de octubre y el 14 de octubre, en la ciudad de Capitán Mermúdez. Recuerden, como siempre, tienen que llevar los animales manejados por persona mayor, y como siempre, el animal no va suelto, por favor, tiene que ir con collar y con correa, y el gato también, para que no se te pierda, y en una mochila. Tal cual. Y bueno, y para cerrar, también llega a la ciudad todo lo que es, vuelve, mi turno. Exacto. Sí, para la gente que es adicta a los juegos de mesa, y que realmente, aparte, es imposible comprar estos juegos, porque ahora están carísimos. Estamos hablando de 6.000 para arriba, de 8.000 pesos para arriba, juegos imposibles, demasiado caros, y más, va a estar mi turno, como siempre, en la biblioteca. En la biblioteca Lisandro de la Torla, en la ciudad de Capitán Mermúdez, va a ser el sábado 8 de octubre, allí van a poder disfrutar, como siempre, se pueden llevar el mate, igual ahí hay agua caliente, hay servicios para poder disfrutar. Este mi turno es tanto para chicos, para grandes, para adultos, hay todo tipo de juegos, que inclusive, si uno no los conoce, hay gente especializada donde te enseñan, y se quedan con vos, hasta que, bueno, le tomás el tiempo y comenzás a jugar. Así que, no se lo pierdan, decimos, sábado 8 de octubre, en la biblioteca Lisandro de la Torla, de 15 a 20 horas, el nuevo encuentro lúdico en la ciudad de Capitán Mermúdez. Bueno, hasta acá, completísima la información, como todas las semanas de Capitán Mermúdez, con todas las opciones. Bueno, Normi, te esperamos el miércoles que viene. Nos veremos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Sol. Gracias. 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 Gracias.